Elegir el escurreplatos correcto puede ser un detalle pequeño pero crucial en la funcionalidad y estética de tu cocina. En esta guía de compra, exploraremos una selección con los 5 mejores escurridores de platos, desde modelos compactos hasta soluciones ampliables, cada uno diseñado para adaptarse a diferentes necesidades y espacios. Primero, te mostraremos las características de los productos, y al final del vídeo podrás ver una comparativa y nuestra recomendación de compra. Si quieres más información, tienes un enlace en la descripción a la guía de compra completa de los mejores escurreplatos calidad precio de nuestra web. El escurreplatos de Seiz, no es solo un accesorio más en tu cocina, sino una solución integral para mantener tu vajilla organizada y tu encimera libre de agua. Gracias a su diseño desmontable de dos niveles, ofrece una capacidad amplia y versátil, capaz de albergar desde platos y tazas hasta ollas y sartenes. Construido con acero al carbono de alta calidad y acabado en polvo negro, este escurridor no solo promete durabilidad, sino también un toque de elegancia en tu cocina. Su sistema de drenaje rápido, con un escurridor extraíble y una boquilla giratoria de 360 grados, asegura que el agua se dirija directamente al fregadero, manteniendo la encimera seca y limpia. Además, su diseño incluye un soporte para utensilios y un estante para tazas, maximizando la funcionalidad sin sacrificar el estilo. Y lo mejor de todo, su montaje es intuitivo y rápido, sin necesidad de herramientas, facilitando su instalación y adaptación a cualquier espacio. El escurreplatos de Navarís es una pieza que combina estética y practicidad, elevando la experiencia de secado de vajilla en cualquier cocina. Diseñado pensando en familias, este escurridor no solo acomoda platos, sino también tazas, cubiertos, y hasta ollas, gracias a su amplia capacidad y diseño inteligente. Su bandeja colectora de agua protege tu encimera de la humedad, preservando la integridad de tu cocina. El toque distintivo de este escurridor es su cesta para cubiertos removible, que facilita el secado y la organización de tus utensilios, permitiendo una transición sin esfuerzo de la encimera al cajón. Fabricado con una combinación de hierro, madera de haya, y plástico, este escurridor no solo es robusto sino también elegante, con mangos de madera de haya que añaden un toque retromoderno a tu espacio. Su mantenimiento es sencillo, pudiendo limpiarse rápidamente en el fregadero. El escurridor de platos para fregadero es una solución ingeniosa para cocinas con espacio limitado, ofreciendo un diseño extensible que se adapta desde 50,5 centímetros hasta 86 centímetros para ajustarse a tus necesidades. Su construcción en acero aleado con acabado en negro no solo añade un toque de elegancia sino que también asegura resistencia y estabilidad, capaz de soportar hasta 40 kilogramos de utensilios de cocina. La base en forma de U asegura que el agua fluya sin obstrucciones, manteniendo tu encimera seca y ordenada. Incluye características adicionales como un soporte para utensilios y portavasos, adaptándose a la altura de tu grifo para una funcionalidad sin compromisos. Con patas antideslizantes que garantizan su fijación y previenen movimientos indeseados, este escurridor promete no solo funcionalidad sino también una notable capacidad de carga. Este escurreplatos extensible redefine la funcionalidad y el estilo en cocinas con espacio limitado. Tiene un diseño innovador que se ajusta fácilmente de 33,5 a 50 centímetros, lo que te permite expandirlo para acomodar una mayor cantidad de vajilla cuando sea necesario y reducirlo para ahorrar espacio. Construido con una base sólida, incluye patas antideslizantes de goma que garantizan estabilidad sin dañar tu encimera. Su capacidad es notable, adaptándose perfectamente para secar desde platos y tazas hasta utensilios, todo en un solo lugar. El sistema de drenaje rápido, complementado con un caño de drenaje giratorio, asegura que el agua se elimine eficientemente hacia el fregadero, manteniendo la zona seca y limpia. Fabricado con polipropileno de alta calidad y acero al carbono, este escurridor de platos no solo es práctico y duradero, sino también resistente a la oxidación, lo que lo convierte en un complemento duradero para tu cocina. Este escurreplatos compacto es la solución ideal para quienes buscan eficiencia y estilo en espacios reducidos. Su diseño inteligente y compacto permite acomodar una cantidad sorprendente de platos, tazas, tablas de cortar, y más, sin ocupar demasiado espacio en la encimera. Con dimensiones perfectas para cocinas pequeñas, apartamentos, o incluso para llevar en viajes en autocaravanas y vehículos recreativos, este escurridor de platos se adapta a cualquier entorno. Incluye un soporte para cubiertos desmontable con orificios de drenaje, asegurando que tus utensilios se mantengan secos y limpios. Su versatilidad se extiende al tapete de silicona incluido, que se puede utilizar de manera independiente para secar frutas y verduras. Fabricado en acero inoxidable con revestimiento negro, no solo ofrece durabilidad y resistencia, sino que también aporta un toque de sofisticación a tu cocina. En base a nuestras opiniones y experiencia y analizando las características y beneficios de cada uno de los productos presentados, recomendamos especialmente dos opciones que destacan por su versatilidad, calidad y diseño. Primero, el escurreplatos de dos niveles de 6 se presenta como una solución ideal para aquellos que buscan maximizar la eficiencia sin comprometer el espacio. En segundo lugar, el escurreplatos compacto sobresale por su diseño compacto y eficiente, ideal para cocinas con espacio limitado o para personas que prefieren soluciones minimalistas sin sacrificar la funcionalidad. Aún así, todos los productos mencionados son buenas opciones a tener en cuenta. La elección entre estos accesorios de cocina dependerá de tus necesidades específicas de espacio, capacidad y diseño. En la descripción del vídeo, encontrarás los enlaces a los productos, para poder verlos y comprarlos si es lo que deseas. Además, en nuestra web, tienes más información y más comparativas de todo tipo de productos. Te dejamos el enlace a la guía de compra completa en la descripción. Esperamos que este vídeo te haya sido útil, y si te ha gustado, suscríbete, y compártelo con el mundo.